Música Muy buenas, como ven y tu bebé, que es el canal de la iglesia de un nuevo video Hoy estamos con un deck profile elegido por ustedes chicos Porque como saben, le di dos opciones Un deck Lysor y un deck Sylvan Y como ya saben, por el titulo del video, el ganador fue el deck Lysor Lo cual me parece impresionante porque Pensé que iba a ganar el Sylvan por lo más random que era Pero no se preocupen Los que quieran ver el Sylvan, lo van a tener la próxima semana Hay que respetar la decisión de las personas Así que vamos a tenerles un deck Lysor de 50 cartas Un poco techiado con algunos cambios generales Sobre las listas estándar de lo que es Lysor Un poquito para hacer un poco menos brick Las manos que saquemos Y bueno chicos, así que pasemos a la mesa A ver este video Muy bien chicos, ya en la mesa vamos a ver con este deck profile Lysor De 50 cartas Porque este mazo es muy 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 difícil armar el 40 Sin necesidad de que se trabe Y está igual bastante bastante techiado Partamos con la primera parte de la línea de monstruos Que son los Lysor Y jugamos lo que es Triple Raiden El Raiden es el monstruo más importante del mazo Es el que es todo El monstruo es buenísimo Ni el 4 tuner Le usa guerrero Es buscable por rota Bota hasta 4 cartas por turno Es buenísimo Es un monstruo extremadamente bueno Lo mismo que la Triple Lumina La Lumina es nuestro comeback Es nuestro monstruo de spam Normalmente su efecto Vamos a revivir cualquier Lysor Pero si tenemos más Lúmina en el cementerio Vamos a revivir Lúmina, Lúmina, Lúmina Y es demasiado demasiado buena esta carta por sí sola Es un 10 de 10 a favorito Jugamos también lo que es el Triple Wolf Lo jugamos a 3 por el hecho de que queremos milliarlo Queremos siempre descartar los Wolf para seguir nuestras jugadas Lamentablemente el jugar Triple también nos permite robarlo Pero, como jugamos 50 cartas La proporción es más chica para que nos salga en mano uno Jugamos una Laila porque es un Tifón Y jugamos una Félix porque revienta monstruos Y además es tuner también de nivel 4 ¿Ok? Por último, los dos últimos monstruos Aunque no se llaman Lifesor Para mí es Lifesor Jugamos doble Judgment Dragon Este monstruo es demasiado bueno Todos los conocen Todos conocen su versatilidad y su poder Todos hemos sufrido un Judgment Dragon Que destruye todas nuestras esperanzas Jugamos ahora en los motores para acelerar el mazo Jugamos lo que es motor de plantas En este caso jugamos Triple Longfire Que solamente es para que salga el combo de lo que es Predaplant Solamente es para eso Triple Longfire es lo mismo que Triple Scorpion Es la misma cosa Ya son 6 Scorpiones al fin y al cabo con esto Obviamente también jugamos lo que es una Cobra Porque no queremos que salgan más ¿Ok? Jugamos también en Gingema Pero en este caso da lo mismo cual juguemos Cual Gema juguemos Y en el nivel 4 es mejor En este caso mi amigo me prestó el mazo con una Gema Alexandrita ¿Ok? Solamente eso, es un ladrillo más Motor también para acelerar jugadas E intentar Minerva turno 1 Jugamos Triple Goblinburg Este monstruo es buenísimo Porque simplemente se busca con Rota También podemos jugar Photon Trasher Pero este monstruo se nos traba si tenemos un monstruo en juego Entonces es preferible jugar lo que es el Goblinburg ¿Ok? Para potenciar estos motores juguemos un Thousand Blades Y lo que es juguemos un Trick Clone Básicamente si partimos con el pre-aplante Scorpio Hacemos Minerva y un Misurradian turno 1 Y es muy fácil gracias a estas cartas ¿Ok? Otras cartas para apoyar al deck La triple es con la cuento Podemos jugar 2 El mazo no le molesta jugar 2 Pero esta 3 Y no, como no vamos a aprovechar esta carta 3 ¿Ok? También jugamos un Giant Rex Aunque parezca raro Y un Global Ball El Giant Rex es simplemente porque es un monstruo Que al removerlo con la cola cuento Va a caer al campo Entonces estos dos Si tienes el campo limpio y los tienes A los dos en el cementerio Te pueden hacer un Exit de 4 Que te pueda salvar la vida Ahora lo otro es que también nos permite Hacer Naturia Beast solo O sea, hacemos Blue Bulbo Hacemos Rex con la cola cuento E incluso podemos hacer un Trichula O sea, es buenísimo este combo Es una carta muy tech Y la verdad es un monstruo de 2000 de ataque Que no puede pegar directo, sí Pero el monstruo puede sacarse mucha defensa fuerte Del deck, del oponente más que nada También jugamos Triple Grita No es malo jugar la Triple Grita Ya que al ser Tuner de nivel 3 También nos permite hacer Exit de nivel 3 E incluso también jugamos un Maxi Para, digo nivel 7 Y un Maxi para, ya saben, es Maxi Ah, y también nos permite hacer D8 Con la que es la 05 ¿Ok? Esos son todos los monstruos Son bastantes Pasamos a la línea de hechizos Y no tengo que explicar lo siguiente Que es la Triple Solar Recharge Motor de robo Y Triple Carga a la Brigada Que es nuestro motor de búsqueda Gracias a que está 3 Es más fácil sacarla Normalmente con la Carga a la Brigada Si botamos una Lumina Nosotros, la carta que buscamos Siempre va a ser Lumina Si botamos una Lumina Para poder hacer el Invoker Por hacer jugada Etcétera 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 ¿Ok? Esos son cartas muy 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 Obvious en un Mazo Lyser También jugamos doble pote Esto no es tan obvio La verdad es una carta que Muchos no les gusta jugar en Lyser Pero la encuentro muy 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 necesario Para acelerar Y como jugamos 50 cartas No nos molesta tanto Solo jugamos una Brilliant Fusion El hecho de que juguemos una Brilliant Fusion Es que jugamos un total De 6 peda plantas Scorpio Normalmente el Mazo topdekeando una Brilliant Fusion En turnos lejanos Si ya hiciste el combo Es malísima Entonces Tener 6 formas de buscar la Brilliant Fusion Es ya Absurdo Es Brick En realidad es teteado tanto el Mazo Cada vez que el robo El combo para el plant Y luego robo un Brilliant Fusion Es un robo muerto Que la verdad No sirve para nada de nada Literalmente nada O sea Por eso decidí jugar a uno Gracias al testeo Y a la recomendación de un amigo Que juega demasiado Livestore Siento que jugar triple Si tiene que salir Para hacer jugada Pero También es como Poder un Blomfire Y poner 3 Brilliant Fusion más O sea Lo mismo Es otro ladrillo más Y además permite jugar Otras que otras Una que otra Tetech En el Mazo ¿Ya? Solamente por eso Una sola Brilliant Fusion Y es como Para buscarla No para Que salga ¿Ok? Jugamos una Soul Charge Porque Vuelve al juego De formas increíbles Una Rain Force Porque busca casi Todos los monstruos buenos Como Goblin Bear Y como Raiden Y también jugamos una Foliath Porque Manda lo que te falte O sea No jodas ¿Ya? Y en las trampas Jugamos triple Juicio Luminoso El hecho es que Esta carta es Buenísima ¿Por qué? Porque Leyenda Minerva Estrictamente Dice Tú puedes sacar Los materiales de esta carta Para mandar 3 cartas Del tope de tu Mazo Se anterior Por cada carta Que diga Light Sword Vas a robar una carta Ya Si nosotros Con la Minerva Botamos un juicio Por efecto de Minerva Vamos a robar una carta Por él Y por efecto del juicio Vamos a buscar Un Jotman Dragon Entonces No es tan descabellado Jugarle en un Mazo Light Sword Que juegue el Jotman Si no juegas Jotman Y pones Orbital Que es un monstruo Muy 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 bueno Que aquí abajito Está pasando el nombre No lo jugaríamos Pero Juicio de Solemn Es una carta Demasiado demasiado buena Puedes cartarlo Con muchas cosas La verdad Si se te queda pegado Y no Por culpa también De esta carta No vas a ¿Cómo lo decimos? No vas a Perder por decado Porque si no Te queda Mazo La activas Se pone en el tope La robas de nuevo Etcétera A mi me encanta Esta carta Y siempre la he jugado Y nunca se me ha brigueado Y como jugamos tantas cartas Ya podemos robar una Pero las demás Siguen estando en el deck Pasando a lo que es El extra deck Primero Obviamente jugamos Una Gemmite Seraphal Esta carta Simplemente es para Aprovechar el motor Línea de dos cartas Que estamos jugando Y si tenemos la obra Y la hacemos normal Podemos entrar a una omega Fácil Fácilmente Fácil Fácilmente ¿Ya? Jugamos obviamente Doble omega Ya como no se fue a uno Hay que aprovecharse Hay que aprovecharse Y ser Varsas No juego triple Porque ya eso Eso no cae mucho En el mazo Jugamos lo que es Un Scarlet Esta carta es demasiado buena Contra Trudraco No por el hecho De que el Bayer No pueda reventer Del efecto Sino porque pega 3000 Y los 3000 Se sacan A lo que es el El masterpiece Si tu juegas Si el oponente Es inteligente Te va a destruir este Si no es inteligente Tu caes Scarlet Le pegas al masterpiece Y ya te sacas La molestia del deck Además que ahora es Mucho mucho más lento Que te tire un masterpiece O que lo puedan defender También el hecho De que sea un monstruo Que si no es contra eso Y contra cualquier Otro mazo Revientas el campo Y pegas con él Y puedes llegar a ganar En ese turno Es increíble ¿Ya? Jugamos un Trichula Para aprovechar el Bulbo Ya vieron Si Snow se invoca Removiendo Rex Y teniendo Bulbo en juego Es Trichula fácil Jugamos un Michael Porque si tenemos Niveles 4 y un Tuner O nivel 3 y un Tuner Vamos a hacer Michael Que saca Belze Y Belze es un problema Porque es muy difícil Sacárselo A menos que no tenga Las cartas para hacerlo Jugamos una Dura Beast Que no me logré conseguir Al momento de grabar Este profile Es una carta demasiado buena Se puede hacer lo mismo Bulbo Rex LOL Es una carta que gana sola Palo de Exit Un Master Saber Invoker Para el combo más que nada Un Tornado Dragón Para sacarse las cartas De atrás Una Utopía de Lighting Junto O sea Una Utopía con Una Utopía de Lighting Que son los genéricos De 4 Jugamos Doble Minerva No es tan descabellado Jugar Doble Minerva Si es que piensas Que este mazo Tiene que votar Demasiado Y sobre todo Si quieres votar el juicio Para hacerla super Super jugada Más que nada Igual es que el mazo Quiere votar demasiado Y quieres también robar En Putiza Si es Extremadamente buena Minerva El jugarla a 1 Igual se puede Pero es descabellado No jugarla a 1 Faltaría jugar un Un Castel Que podríamos cambiar Por el Mike Pero el Mike Igual me gusta Por el hecho de que Su otro efecto Te puede hacer aguantar La vida que tal vez Te quiten O te puede hacer Volver al juego Y no perder por The Cow Cuando tu oponente Piensa que se aseguró ¿Ok? Y por último Jugamos Lo que es Obviamente El Misurradian Para el combo Y un Deco de Talker Porque La Snow puede ser Un material muy fácil Para seguir el efecto Deco de Talker Para tributarla O sea La invocamos Seteamos un monstruo Y cuando nos quieran Hacer un target La destruimos Para volver a invocarla O sea Sigue siendo un monstruo Demasiado bueno Y gracias al combo En realidad este monstruo Se hace con dos cartas Porque Cae Misurradian Cae otro monstruo Cae de todo Go Talk Y es una carta Increíble Es una carta Bastante bastante buena Y muy bien chicos Eso ha sido el deck Ojalá les haya gustado Es un poquito caro Si Porque bueno Son muchas cartas Como saben Son 50 Y bueno Cartas como Bulbo Cartas como La Serafinite Ya son cartas Que no les puedo cambiar El precio Y tampoco son reemplazables En el juego Ya saben porque Son partes del combo Y sale lo que salen Porque son buenas Pero más allá de eso El mazo igual Lo puedes ir armando Super rápido La verdad Si te das cuenta Lo de Lo Lysor Te sale casi Gratis Va a ser ya De la Minerva Que son las cartas Más caras De los Lysor Y si lo quieres Foilear Ya es cosa tuya Eso es cosa tuya Y además Se puede adaptar Generalmente A alguna versión Con zombie Para poder hacer De otra forma Puede cambiarse El precio Pero ojalá Es lo que hay Es lo que hay Chico Porque Serrafinite Cuesta 20 Malditos putos dólares Pero ojalá Le gustó Le mando mucho Salos así A Diego Flores Que me pasó Las cartas Para poder ser el mazo Y a Rodrigo Que también es de Viña Y que se me olvida Se me olvida el apellido Pero es de De los Andes Es el Rodrigo De allá De Los Ángeles Como dijo Millonario Alguna vez en su vida Pero bueno Eso ha sido todo chicos Recuerden comentar Y suscribirse Y denle like a este video También esta semana Les tengo dos videos más Uno es el ganador De los 3 en la tienda Que fue un Infernoid De 60 cartas Espérenlo Ojalá en sus comentarios Que ver como lo esperan El Ansenjir También Voy a tener un Ansenjir En el canal Pero aún no Me tengo que seguir el mazo Después del regional Me van a prestar el mazo También voy a tener Un Cyber Dark Es hacer interesante Mostrar ese sex profile De un mazo Que es bastante bastante interesante Y unos vlogs Para los fines de semana Generalmente Quiero traer los fines de semana A los vlogs Pero porque es más fácil De editar los sex profiles Simplemente Solo por eso ¿Ya? Así que eso ha sido todo Adiós Adiós ¡Gracias!